La Ley de Impulso al Conocimiento, Competitividad e Innovación Tecnológica para el Desarrollo del Estado de Chihuahua. En su carácter de diputados de la sexagísima quinta legislatura, representantes de los diferentes partidos políticos de nuestro Estado adscritos a la Comisión de Ciencia y Tecnología, presentaron una iniciativa con carácter de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Impulso al Conocimiento, Competitividad e Innovación Tecnológica para el Desarrollo del Estado de Chihuahua, además de pedir el cambio de su denominación, quedando como Ley de Ciencia y Tecnología e Innovación. El avance, desarrollo, conocimiento y aplicación de la ciencia, la tecnología e la innovación representan para la sociedad un invaluable apoyo para fortalecer e impulsar el desarrollo y el bienestar de la colectividad. A nivel federal, existen la legislación, mecanismos, acciones y programas encaminados a fortalecer, impulsar y aprovechar convenientemente los avances de la ciencia y la tecnología. La contribución al Producto Interno Bruto como Estado en esta área ha caído más de 10 posiciones, lo cual ha hecho que Chihuahua pierda competitividad con el resto del país, ocupando el número 19 de los 32 estados restantes. Hoy por hoy, la mayoría recibe un salario menor al que debería percibir, pues el salario mínimo establecido es de 80.04 centavos o pesos. Tan solo en el periodo comprendido de 2008 a 2014, las remuneraciones promedio decrecieron un 7.5% en términos reales. Actualmente, 57.6% de los trabajadores de nuestro Estado gana de uno a tres salarios mínimos, lo que nos ubica como entidad en un 7% por debajo del salario promedio nacional. Es por estas y más argumentaciones que los diputados integrantes de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso de Chihuahua, integrada por los diputados Leticia Ortega Maynes y Maribel Hernández Martínez, los diputados Jorge Carlos Soto Prieto, Pedro Torres Estrada y Eber Quesada Flores propusieron reformar la Ley de Impulso al Conocimiento, Competitividad e Innovación Tecnológica para el Desarrollo del Estado y modificar su denominación para designarse como Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chihuahua. Para Cambio 21, Juan Carlos Mendoza.